Nosotros lo que pretendemos es la regularización de la vivienda, aquí en Algaida, Algaida, Llano y Beta la Serrana. En todos sitios, en los tres sitios, está catalogado el terreno de la misma manera. Entonces, el plan, digamos, de urbanístico sería en las tres zonas el mismo plan. Bueno, la zona urbanísticamente se cataloga como zona no urbanizable de especial protección. La especial protección viene por la agricultura, no por el parque, como piensa mucha gente. No, la especial protección que tiene el terreno es por la agricultura y nosotros no queremos que se pierda esa especial protección. Entonces, la posibilidad que tenemos es que hay una figura dentro de la ley que se llama hábitat rural diseminado que a nosotros se nos reconoce, el mismo ayuntamiento nos lo tiene como reconocido a las tres zonas, en la que no implica una urbanización. La urbanización sería la legalización, aceraos, saneamientos, farolas, o sea, una… y aparte, si esto se urbanizara de esa forma, como una urbanización estrictamente urbanización, una zona urbana, pues se perdería la agricultura. Podría venir aquí cualquier constructor, comprar terreno y construir. Entonces, nosotros no pretendemos que eso suceda, pero sí queremos que las personas que viven aquí puedan tener su vivienda aquí, porque la peculiaridad de la zona es que todo agricultor y toda la persona que tiene aquí una explotación necesita de vivir a pie de campo. Una agricultura intensiva, vamos, ustedes lo conocéis mejor que yo, en la que a ti no te permite vivir a 20 kilómetros de aquí, tú tienes que vivir a pie de campo, y eso es lo que nosotros queremos hacer ver a la administración, que la construcción de viviendas aquí es una necesidad. No es un… no tenemos la vivienda como recreo, sino que nuestras viviendas son necesarias. Primera vivienda todo. El 95% de las viviendas que hay aquí en Largaida, en toda la zona, es primera vivienda. No es una zona residencial. Se nos trata como delincuentes, se nos trata como especuladores del terreno. Como si fuéramos constructoras que venimos aquí a construir cientos de viviendas, con unas sanciones impresionantes. Desde 70.000 euros, que es en mi caso, hasta 230.000 euros, compañero que tiene embargo, 180.000 euros, que tienen algunos, 150.000 euros. O sea, una cosa que es inasumible. Nos amenazan con embargarnos los terrenos, nóminas… Bueno, allá hay personas que están embargadas directamente. Y nosotros lo que queremos es una solución. El tema este de la vista rural diseminado, esto lo sacaron a pleno en 2013, el 22 de mayo del 2013. Hemos mantenido varias reuniones con el ayuntamiento y con la gerencia de urbanismo. Siempre nos dicen lo mismo. Casualmente, cuando nos reunimos con ellos, la semana anterior han iniciado el trámite, el día antes han iniciado el trámite, mañana van a iniciar el trámite. Estamos a la espera de concretar con ellos, porque nos dijeron que la respuesta de la Junta de Andalucía… Porque todo esto, aunque ellos lo aprueben en pleno y se nos reconozca por un informe de la Consejería de Agricultura y Pesca, tiene que tener el visto bueno de la Junta de Andalucía. Ellos mandan el informe, se supone que ya lo han mandado y tienen que recibir la contestación. Nos dijeron que ahora. Estamos pendientes de una reunión con ellos. La ventaja que tiene esta figura urbanísticamente es que se nos regularizaría las viviendas, no legalizar, que es una cosa diferente, pero sí regular. Tu vivienda deja de ser alegal. Tendrías derecho a tu luz eléctrica, al agua, incluso tendríamos derecho a tener nuestro saneamiento. Eso sí, tendríamos que pagarlo nosotros. El 100% de la urbanización sea bien urbano totalmente o hábitat rural diseminado, correría a cargo del vecino. Pero eso sí, el ayuntamiento se puede hacer cargo de una parte, podemos pedir subvenciones. Habría forma de solucionarlo. Gracias. Gracias.